Sin Rimmel no hay foto. ¿Qué hora es? ¿Ya aprendiste esa broma? Sí. ¿Qué hora es? Qué ocho. Son las seis y media de la mañana. No tengo Rimmel puesto. ¿Y a dónde vamos? Son como esos videos chimbos donde dicen, ¿y a dónde vamos? Esa van a decir muy bien.